mira lo que logró kavitz con esto el cierre no se empezamos dios mío hay penal para ejercer está claro piscinazo dice hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal episodio nuevo cosas solo gente al fin hacía rato que no nos veíamos hoy es duelo de 16 sábado de final pero no sin antes decirles que este vídeo llega a ustedes a la gente de one football como saben es la mejor app que tienen para descargarse es gratis obviamente tienen el link en la primera línea de la descripción se viene el final del periodo de fichajes tienen que estar enterados de todos los movimientos rumores confirmaciones que se van a dar mañana en este último día así que ya saben tienen el link en la descripción pueden descargarla obviamente muchas gracias ustedes por descargarla y a la gente de one football por confiar en el canal ahora sí seguimos con el vídeo y a ver qué tal lo hacemos con sasuelo hoy nosotros la última vez que nos vimos ya no recuerdo ni cuándo fue pero creo que ha sido por esta zona cuando terminamos el grupo de champions o similar no la fiore perdón la fiore 2 goles de seco después le ganamos el cagliari perdimos con el gelas verona esta derrota fue durísima porque ellos están estamos peleando el cuarto quinto puesto con ellos le ganamos al elacio ganamos por cuartos de final de copa italia ganamos 4 a 0 además buenísimo partido sesgo pico y 2 de ilic después perdimos contra el milán un partido durísimo porque lo lo perdimos 2 a 0 lo remontamos y todo y después no pudimos obtener el final mateus franza fue el que nos metió las 90 más 2 después vino la ida de este partido con dos goles de los que se que apareció y ya de gemi justamente dos delanteros que tuvimos en el mismo equipo en el esparta praga en el fm pasado pero nada 13 minutos el empate de gemi después los de vuelta a los 55 y la última victoria fue contra torino dos goles de piccoli 50 minutos de penal y 90 más 2 un partido que jugamos con un montón de suplentes para reservarlos para este partido después encima tendremos ida de la semifinal de copa italia están re espaciadas como siempre pero es contra el inter vamos a ver qué pasa en este partido partido complicado tengo que armar medio que el 11 desde cero lirola calvini bonjour no estamos bien hay jugadores que no pude anotar porque tenemos un enorme problema con las anotaciones de jugadores creo que no les conté pero fiché ni color mini sí porque me está un volante un central que pueda hacer central lateral por este lado y lo traje que no recuerdo se los dije el otro día pero bueno ya lo vieron ahí este fue la única incorporación extra que tuvimos ahora en este periodo que no les conté antes no va a jugar pico le voy a jugar los en la vuelta por supuesto lo sé depresionante me convence poco y nada pero bueno veníamos jugando en cauta había pensado por en cauta pero vamos a jugar en positiva directamente y así una presión bastante alta así que vamos a ver qué tal sale bueno en el banco quedó plizar y fragotadas en sí pico libela no expósito y traoré me falta un central no nos falta un central y sacar un volante ese volante que va a ser expósito y va a entrar piccinini en el en el banco si bar si todavía le queda le quedan tres meses de baja todavía así que no sé si va a agarrar algo del final de la temporada veremos qué pasa con él y bueno y el equipo es este no carne seco y es calvin y de brieck bonjour no libró la rich y christiansen frates y lic al revés y listo frates y sesgo y los vamos a ver qué pasa jugamos contra el jerta y nada a ver qué sucede con estos muchachos bueno el equipo de pay darda y con timo horn el arco chelic strujic al derece y mittelstad tusar y serdar como doble pivote 3 media puntas se le makers hubo y cabich y arriba de james un 4 2 3 1 como un duro en el banco es casillo dar este frank lugar a robert wagner fin buenos jugadores martin atkinson para en el juez es un equipazo es un equipo de partida de fm el jerta siempre así que vamos a ver si podemos si vamos a asegurar nuestro resultado como locales y hacernos fuertes de visitantes sería sería genial realmente bueno está 4 2 3 1 como les decía con estrujic y al derece como centrales con tu sal y serdar con sal y makers de media punta de este con la de yemi de 9 está está linda el partido está linda arranca el fútbol lo sé con richie con de brieck vamos a jugar un poquito más cerca así si lo vemos un poquito más grande también y rola lo sé que me me desat al derece vamos a ver qué pasa y lich lo sé con la pelota avanza lo sé que se frena tocar atrás con richie richie pelotas o largo para cristian ser una jugada bastante típica nuestra en esta temporada se escuenta colaria y se escuenta la cuarta quinta fila del segundo anillo más o menos la tiro a la mierda complicado y pase atrás de cristian se en la puta madre de jeming que se viene toca atrás para salen makers que juega con la 2 me encanta central área cabich nada carne seca y tranquilo buena jugada de hartan cinco minutos arrancamos el partido los dos intensos como se preveía la par la ida fue más o menos similar con un golpe por golpe en la mayor parte de las veces y nosotros teniendo mejor suerte pero estuvo bueno el partido de ida cabich con la pelota rebota cerdar mientras el centro saca christiansen viene chelic por este lado va el turco centro llovidísimo pero es rebote ahí va no sé si la frate sí que estaba cerrando el lateral a ver ojo con el correr ataque cubo saca frate sin el primer palo será lateral para el jarta y a ver qué pasa 15 16 minutos el tiempo corre no favorece ciertamente el marcador pero me gustaría que los jugadores agarren un poco la pelota no a de jemi pelota cruzada para cabich sale carne sequía fuera del área siempre me da me da me da cosita esto de briegh bon giorno york no toca con frate si partes y que abre con christiansen siempre bien abierto esperando el pase richi va para sesgo que se retrasa y dice con la pelota tocó con los de clóset abre la situación obvia con libro la librería se la devuelve buena pared atrás con librería se juntan muy bien sesgo se va apenas desviada contra el palo buena jugada con una doble pared de los y lirola queda poquito se van entendiendo todavía le cuesta pero bueno jugó en el libre rebota en la barrera la va a buscar christiansen sacamos la contra por este lado christiansen no la desactiva estrujic así que nada no hubo contra 3 a 2 olimpia consiguen pero en los partidos que está jugando están matando a goles en 36 bueno córner a favor a ver y lich con el córner el centro saca tus arte en el primer palo ritchie que recupera buen centro nada lo sé bon giorno pensé que le pegaba de una briegh sí ahí afuera desviada apenas está bien que los centrales le peguen que se animen tan afuera del área que finalicen por lo menos la jugada lo sé que ahí pensé que era el que se la llevaba sesgo chelic lo presiona sesgo lo suelta sesgo bien bonjour no cerrando su costado contra salemakers richie de bridge village calvin y buena salida de esas suelos calvin y piensa decide toca con libro la que estamos estado bien lo sé que ahí no le fue buscar después igual era malo el pase de lirola mira lo que logró cabiz con esto el cierre o bueno 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 ya empezamos dios mío hay penal para el jerta claro piscinazo dice encima me lo van a mostrar verbalmente escalvin y para mí fue está cambiando cierre va de jemi con el penal carnes equi vamos a que saque 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 vamos vamos la puta madre bien ahí bien ahí 41 vamos vamos equipo totalmente dormido dale centro saca muy bien de bris christiansen con la contra avanza el carrilero danés se mete adentro qué buena y se desactivó no sea si no la larga muchacho igual estuvo en la conducción pero domina y manda en la cancha el jerta chelic usar salemakers al centro cabich tapadón de carnes que comienza a vestirse de figura hoy centro cubo saca de bris en el centro del área del corazón del área chelic ahora avanza chelic bien cortado bien cortado viejo bien los creo que era el del cierre y efectivamente la luz exerdar y salemakers a lo que robó no estamos nada que termine ser el primer tiempo porque hay que cagar los apegos estos jugadores salemakers al borde del área viene el rebote lo viene a buscar sesgo se gira y termina el primer tiempo un horrible primer tiempo horrible malísimo no estamos en ningún lado revisar entradas no estamos no estamos por la labor cali con todo que me mata salir es cali y en pos que hacer por ejemplo se los de arriba están jugando mal particularmente yo sé que está jugando mal porque no está apareciendo vamos a cambiarle el rol o sea que sacarlo del área sesgo a mí me me está matando estoy pensando que qué carajos va a hacer no sé tirar al oce cabando es más vamos a ponerlo como como trecuartista y que aguante un poco la pelota así le llegan desde atrás y se supone que sesgo va a tener que hacer algo más a richie igual vamos a poner en defensa como pivote organizador para ver si se puede contener un poquito más y creo que está me están doblando por la banda es en la realidad se le metros está volviendo bastante denso capaz a iris ponerlo del interior mixto me sirve para para eso para que pueda colaborar en las bandas y tratar de bueno darle una mano no sé si a mirola o que está molestado justamente oa oa christiansen por el otro lado pero cuestión de que pueda generar algo por ahí estoy pensando a ver si hago algo más yo creo que no me tienta sacar a lirola y poner a vela no vaya si este porque esa es amarilla esa amarilla ya vengo quemado con el juego con esas situaciones vamos a ver que el segundo tiempo tenemos la ventaja todavía carnese que le tapó un penal a de jemi y por ahora sólo por ahora es 0 a 0 que nos favorece christian hacen con la pelota segundo tiempo en marcha bien frates y robándola y no sé que no llega no sé que le está faltando sería a punto de dejarlo bueno bueno la pico por arriba estamos muy adelantados y esto nos está matando un poco pero vamos a bajar esto dejar de tirar el offside al pedo y esto sí pelota larga que bueno yo no cabecea con fratés y fratés y con richie lichie con de brig de palo c papá 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 que partido de mierda que está haciendo loco no recibe nunca ahora cuando me haga el cambio de táctico que no me deja entregar esperar a los 55 a ver qué tal Kavich por este lado Pelota, bien, mira, no va bien Sacándola, aunque la dejaste muerta para tu zar Que tiene tiro, nada, carne sequ Eh, no, no está, eh No está hoy lo seco 6.4 Corner a favor De arriba, viene Illich el centro Saca la defensa, uy, Chelique la contra Cerralo, 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 cerralo Cerralo, cerralo, pero cerralo como falta Igual, boludo Bueno, lo vas acompañando Bien, Cristian, sí, claro, muchacho Lo seco, a ver Ah, no, no, no Ah, si no querés jugar Me hubieses avisado antes de entrar a la cancha Y solucionábamos Eh, sensei Esa cagada Odio, odio las skins Que hacen esta verde Eh, sensei acá ¿Qué rol darle? Luego en el interior mixto me parece un desperdicio Voy a ponerlo en el centro Y voy a ponerlo en el organizador adelantado Y ahí ya le ponemos todo terreno Y listo, que tenga más movilidad Y también le vamos a decir que Que suavís entradas Que no se ponga Y yo que Está más complicado Vamos a cargar la mitad de la cancha Y que vamos a seguirle dando A ver qué pasa Bueno Perfecto Con tal de dar una charlita Cada tanto La terminó robando Lo sec, eh Sesco Lo sec Illich Pelota para Belanova Lo sec ahora Lo sec con Belanova Bien lo sec en esta Centro al área Pasadísimo Sesco atrás Cristiansen Fratesi gira Fratesi gira Cristiansen Uh, brazo Cristiansen Vamos la puta madre Si señor Vamos carajo Muy bien Sesco Cristiansen Fratesi En vez de girarse De atrás Cristiansen Meta dentro del área Carrilero en ataque Por el lado de Fratesi Que también está en ataque Para aprovechar justamente esto Bien lo sec, eh La única jugada bien que hizo En el partido Fue recuperar una pelota Y va afuera Kavich con la pelota 1 a 0 Nos ponemos en ventaja En el olímpico de Berlín Alderete Aska Sivar Se hizo cambios, eh Tiene que controlar eso Pelota para Selemekers Por este lado Carresequi Qué partido que está teniendo El arquero Está bajando muy bien Un solo cambio nomás Creo que la salida Va a ser por Sardar Al menos en mitad de cancha Chelik Takeguo Sardar Va para Kavich Bien Melanova Mittelstad Ojo Y Carrero Ahí está Kavich Mittelstad No le podemos robar la pelota Ahí Que no se entre Que no se entre Que se complique Para que Toque al medio Que se complique Que se complique Hubo Selemekers Carne seca Espectacular Ah muchachos Por favor Por favor Hubo el centro Saka Bien Melanova Selemekers Por este lado Aska Sivar Bien cerrado Estaba notable El cierre Ahí Eh 68 Un tiro Fuertísimo Vamos Chelik Pon la pelota Bien sencí Sesco Tranquilo Tranquilo Tranquilos Carraseki Buongiorno Para allá Para allá Para la izquierda Gire 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 Buongiorno Qué problemas Para salir Con tu zurda Viejo Belanova Sesco Al atrás Ilich Belanova Bien Bien Scalvini Bien Bien Notable Belanova Belanova Si Belanova El centro Con frate Si Hay Cristian Sen 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 Frate Si Vamos Cristian Sentir Centro Centro Rápido Tienen Estrucción Puesta Frate Si Hay Le Cagamos Sale Me De atrás Bien Frate Si Sesco De Mejor Bien Sesco Bien Frate Si Bien La El hilo El hilo Jemi Bien Cortada Bien La defensa Notable Hoy Carne Sequi Carne Sequi Está Muy bien Muy Muy Bien Muy Muy Bien Bien El equipo Bien El equipo Entró Robert Wagner Pasó a ser Dar de media punta Selemeters Pasó a ser Lateral Cambios Tácticos Raros Del entrenador Rival Pero bueno Se respeta Porque está haciendo Un partidazo Realmente Bien Por ahora Cambios No tengo el mente Más de que hicimos 80 minutos 85 86 Ahora Si Pero va a ser Más táctico Cuatro cosas Cambio Rates Si Todo terreno Este Cristensen Va a pasar a acercar El hilo Por una Físicamente Buf Cristensen Está un poco Roto Pero bueno Me quedó un cambio En realidad Porque claro Yo hice dos Entonces No sé Hay que cambiar En todo caso Si hay que cambiar A Echo Creo que igual El que Si Yo sacaría Illich Illich Porque Trabajé Cosa de tener Y cambiarlo Así Y sencí De todo terreno Me cuadra más Y Trabajé Como organizadores Muy buenos En sí mismo Bueno Bueno Con estos cambios Vamos a afrontar Este final Azcacíbar Sale Maker El centro Saca bien Velanoa Afrontamos El final de partido Con algunos cambios A ver Si Si Bancamos Sale Maker Adentro Va de Jeming Bueno 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 Si No Se Sufre Is Not Sassuolo La cosa Es siempre Así Acá Siempre De esta Manera Este Pero bueno 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 Ahí Hay que Creer Hay que Creer Vamos a Estos cambios Justo Lo hicimos Justo Antes Vamos a Bajarle El ritmo Al partido Vamos a Empezar A Perder Un poquito De Tiempo Dejamos Decentros Rápidos Vamos a Hacer un poco Más agresivos En la En la Marca Ralentizar El juego Juego en corto Contrapresión Mantener el dibujo Si Notable 89 minutos De juego 1 a 1 3-2 En el global Buongiorno Richie Richie con la pelota Trabare Sensi Pelota para Sesco Sesco se va a meter en el área Le pegate Y mejor Corner Bien 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 Terminar el partido En Territorio de ellos No está mal Tómate tu tiempo Para sacar el corner 91 minutos Ni lo vimos Ni está el tiro libre Barrera Wenger Por suerte Wagner la tiró La miércoles Notable 93 minutos Debris que gana Belanova también Vamos a pasar a Cauta Wagner Mite Esa pelota para Cerdar Que no se entre Bien Cerrado Perfecta La entrada De Calvini Notable La última A los 94 Centro al área Saca la defensa Muy bien Celic Con la pelota No lo termina el juez Selemakers Rebota Muy bien La va a buscar Sesco Sesco se va a llevar La última Taría además Una instrucción Que se la lleve al banderín Pero Sesco Hace eso encima Fenomenal Se va al corner No Salva a Casibar El corner Pelota para el derete Última Y ahí está Vamos Sassuolo nomás Si señor Una rondita más Vamos Nos vamos a octavos De final Y a ver que pasa Quédense que tenemos El sorteo Así que Ahorita nomás Hacemos primeros Hay muchos equipos Están los primeros De los grupos De Europa Liga Así que Braga Bueno Braga Buen rival Villarreal Galatasaray Frankfurt Atalanta Hengt Tottenham Cagliari Utrecht Newcastle Betis Celtic Mónaco Pauk Bayer Leverkusen Bueno Buen rival Braga Para jugar En octavos Creo que es un rival Que deberíamos Avanzar Un equipo Con buenos jugadores Igual Este Pero no Ricardo Horta Si Mateus Como capitán Pero Que deberíamos Ganar tranquilamente Sabiendo que a Benfica Por ejemplo Que es superior Nosotros ya Ya Le hicimos daño Así que Sabrá nomás Así que Veremos Que tal esto Y bueno Los demás Muchísimas gracias Por estar Por pasarse por acá Por seguir atentos A la serie Estamos discutiendo Y cuando digo estamos Es solamente estoy Discutiendo internamente Si seguir Una o dos temporadas Más Hasta el final del FM Y dejar Corinthians Para más adelante En comentarios Déjenme Si quieren que siga La partida de Sasuelo Este Díganme De verdad Si están interesados En seguir Con esta evolución Del equipo Este Porque no A mi me tiene enganchado La partida Me gusta Me divierte un montón Y puede ser Interesante Poder seguir con ella Así que Nada más Háganme saber eso En comentarios Que me gusta Saber sus opiniones Y demás Para tenerlos en cuenta En fin Todo lo que Sean interacciones Con el video Likes Comentarios Suscribidas Membresías Todo eso Siempre ayuda Un montonazo Y nada más gente Nos vemos en próximos videos Abrazo grande Chau 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 Gracias por ver el video.